hola a todos los amantes de las uñas mi nombre es verónica garcía esto es sube niles y el día de hoy tengo una bella colaboración con mi amiga joana garcía niles aquí está la imagen de su canal para que quien guste pasar a visitar y ver el diseño que ella hizo voy a dejar el enlace en la cajita de descripción muy bien aquí estoy poniendo ya mis formas estoy preparando mis formas de escultura para ponerme mis uñitas mis uñitas están previamente preparadas no las corte las deje así largas porque de hecho ahorita traen un tratamiento una vitamina aunque está bien desenfocado pero bueno se ven brillos y estás porque les puse una vitamina abajo y después de esta vitamina aquí voy a poner mis uñas para que ellas sigan creciendo y se sigan fortaleciendo entonces pues bueno vamos a poner nuestra primer perlita ahí más o menos se vio como disculpen el desenfoque que yo miren me pongo me pongo según yo mi punto de referencia allá el el vasito que ven allá por allí y de todas formas me desenfoco pero espero que logren ver como el lago la estructura a esta pequeña uña y quiero mandar saludos a todos mis amigos que están aquí quiero mandarles un bello beso un abrazo gracias por estar aquí siempre y si tú aún no te has suscrito a este canal y deseas hacerlo te invito a que clic 10 donde dice suscribirse y la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y es lo que te gusten y te agraden como siempre yo les digo pues bueno aquí ya tenemos lista la estructura de nuestra uña para que sé que ya secó voy a checar suena bien ahora sí ahora le voy a poner aquí este tono amarillo para hacer un efecto hombre hombre te estoy diciendo que le voy a hacer un efecto hombre ok a baby boomer pero creo que con colores más fuerte es un efecto hombre pero bueno aquí le estoy poniendo este color amarillito y luego le voy a poner un cover para difuminar nuestro color aquí vamos a poner nuestra perlita de este pecho cover de estudio niles es el único que tengo chicas de verdad tengo este que es así este sin brillitos y otro con brillitos pero me encanta me encanta y bueno aquí lo estoy poniendo lo estoy acomodando le pongo una perlita más de amarillo para seguir difuminando una y le pongo otro poquito de amarillo y una vez más le vamos a poner nuestro cover para terminar de difuminar como ven ustedes aquí amiga joana espero que te guste este pequeño diseño de otoño ya casi se viene el otoño todavía falta todavía estamos en verano pero 20 días más más o menos 22 días más por ahí ya estamos en el otoño y hay que empezar a lucir nuestras uñas de otoño aquí sólo voy a encapsular con esta pequeña perla de acrílico cristal no le puse mucho porque dije creo que ya me está quedando gorda mi uña pero pues todo se parece a su dueño así es que que ves no hay problema en esta uñita blanca voy a hacer una bella hojita otoñal a ver si es cierto que me sale bella vamos a ver a ver chicas chéquenle chéquenle aquí le jalo con la punta del pincel y miren ahí sí está quedando bonitas ya decía yo te tiene que quedar esa hojita pero así es que aquí estamos haciendo nuestra hojita otoñal miren qué bonita qué bonita vamos a darle textura con nuestro empujador de cutícula me encanta porque con esta navajita le podemos dar textura a nuestras hojitas ahí le hizo falta un acercamiento a la cámara para que se vieran mejor pero bueno aquí estamos le puse otra bella hoja y aquí las voy a matizar en color amarillito para que se vean bien chéveres o bien bonitas o como ustedes le quieran decir pero ya se ven amarillitas amarillitas estoy cayendo del árbol suavemente con esta suave brisa y estoy cayendo en tus uñas y me voy a quedar aquí no sea payasa dígame pero bueno ya que están matizadas ahora si viene la verdadera guerra con los cristales ustedes saben que yo les sufro con los cristales así usé mí mi lápiz de cera mi palito de naranjo mi empujador de cutícula pues mis cristales siempre me dan lata pero miren ahí la llevo y la llevo aquí estamos poniendo nuestros cristales oye si te está gustando regálame un like o dos o tres o cuatro tú tú dale manita arriba por favor comparte este vídeo en tus redes sociales con tus amigos con tus hermanas con con la vecina chismosa no no es cierto o tú tú comparte tú comparte no seas egoísta entonces pues bueno aquí estamos seguimos poniendo cristales la batalla de los cristales a veces digo ya no les voy a grabar los cristales lo mismo me tardo o poniendo estos cristales aquí como los pongo lo pongo aquí lo pongo acá acá me gusta más a ver cristalito hasta para ya mente para acá o ya te veniste soy voy a poner otros mejor es que luego ya saben cómo son se pelean conmigo estos cristales y los agarró de un modo y luego se ponen de otro el chiste es de que siempre se pelean conmigo pero bueno aquí estamos poniendo cristalitos hermosos y pechos y luego los voy a llevar a curar a la lámpara porque los estoy pegando con mi con mi gel de construcción muy bien una vez pegados todos mis cristalitos ahora sí vamos a poner nuestro finish aquí rodeando el cristalito aquí también vamos a rodear todos nuestros cristalitos muy bien vamos a ponerlo muy muy bien rodeando nuestros cristales miren qué bonito a mí sí me gustó mucho el diseño en este en amarillito como ven en la primera uña lo puse en naranjita pero no me gustó tanto dije no lo voy a poner en amarillo pero la dejé porque también se ve bonita de hecho quedó como tipo marmoleada la primera pero sí me gustó entonces aquí aquí ven como estoy poniendo mi finish en todos mis deditos y luego irán a la lámpara por un minutito una vez salidos de la lámpara no olvidemos poner nuestro aceitito de cutícula en cada uno de nuestros deditos para acariciarlos y pues eso es todo por hoy espero que les haya gustado el diseñito el videíto yo los espero en un próximo vídeo que dios me los bendiga y amiga joana besos gracias por la colaboración nos vemos